Las enfermedades transmitidas por vector necesariamente tienen que pasar a través de un insecto, a través de un vector, que así le llamamos, para que produzcan la enfermedad. En este caso, quien transmite la enfermedad es un mosquito que es muy casero, vive generalmente en la casa y para eliminar este mosco, muchos tenemos la idea que es a través de las medidas de rociamiento, y no es tanto así, porque la verdad este mosco se reproduce dentro del agua, de cualquier almacenamiento de agua que hay en la comunidad, desde una corcholata hasta un tinaco, una cisterna, ahí puede existir y estas acciones, para evitar que el mosco se pueda reproducir, lo que necesitamos es tener el aseo completo de nuestro hogar. Nosotros recomendamos mucho que se laven los tinacos, o que se permita a las personas que van de parte de los servicios de salud, para que puedan hacer las observaciones correspondientes y ver si no hay larvas dentro de su domicilio. Esto nos va a llevar a que nosotros tengamos las casas limpias del animalito que produce el dengue y que tengamos menos riesgos de enfermar. También les pedimos si hay la posibilidad, y ustedes ven que hay moscos en su casa, pues si pueden poner mosquiteros en su hogar o si pueden tapar a sus niños menores o los adultos con algún pabellón, alguna tela, para que no puedan ser picados por los animales, es muy recomendable para que no contraigan el padecimiento. En caso de que haya manifestaciones de la enfermedad, como fiebre, dolor de cabeza, dolor articular, es mejor llevar al enfermo a un médico y no automedicarse, porque hay algunos medicamentos que no están permitidos para este padecimiento, como el ácido acetil salicílico, no se puede dar en estos momentos, pero la enfermedad puede confundirse con influenza, con una gripa, con una infección estomacal, con algún otro problema que produzca los mismos síntomas, de tal manera que los invitamos mejor a que vayan a los centros de salud. ¡Suscríbete al canal!